¿Qué pasa con Begoña Gómez? El software que ella utilizó para su cátedra. Saben que fue donado por varias empresas, importantes empresas, entre ellas Indra, Google también, pero que luego tuvo que ser adaptado a la Universidad Complutense y para ello requirió del trabajo de una serie de empresas contratadas al efecto y firmó esa contratación de esa adaptación. Lo firmó la propia Begoña Gómez. Sobre esto hay mucho que hablar porque ahí puede estar un punto de presunto delito importante y lo vamos a hacer con Pedro José de la Torre, que es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía. Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Bien, estaba intentando enfocar el asunto del que nos puedes hablar y del que nos puedes dar luz. Vamos a ver, Begoña Gómez utilizó un software donado por empresas importantes, pero ese software requería una serie de trabajos de adaptación a la Universidad Complutense. Esos trabajos fueron contratados con otras empresas y ella misma firmó esa contratación cuando ella, en principio, no puede estar autorizada para firmar esos trabajos. Si no me equivoco, esto es así, ¿verdad? Bueno, en principio es que vimos que había una licitación de trabajos que parece ser que luego posteriormente se adjudicaron a Deloitte. Esto está en el portal público de contratación, lo puede hacer cualquier ciudadano. Entonces, vimos que había un pliego de prescripciones técnicas en el marco de unos trabajos, de un software para la Complutense, en el marco de la cátedra que dirigía la señora Gómez. Y vimos que estaba firmado por la propia señora Gómez. Entonces, nos escamó bastante porque para firmar un pliego de prescripciones técnicas, primero que tienes que tener la titulación facultativa necesaria. En este caso, una titulación que dé acceso a la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. Y segundo, tienes que ser o personal funcionario o autoridad dentro de la administración que licita los trabajos. Claro, si esta señora no es funcionaria ni es autoridad dentro de la Complutense, podemos tener un posible doble delito de intrusismo profesional. Claro, ese es el delito de intrusismo. Y, de hecho, las cosas no son graves. Claro, Pedro José, ese es el delito de intrusismo por el que está siendo investigada también con la autorización de la Audiencia Provincial de Madrid. Esa ampliación tiene que ver, por un lado, con la apropiación indebida del software, por otro lado, con el delito de intrusismo que hace referencia, para que nuestros oyentes y nuestra audiencia lo sepa, a esa firma. Precisamente, a haber firmado una serie de trabajos para los que ella no está autorizada a contratar. Es decir, ¿lo tenía que haber firmado, en todo caso, un ingeniero técnico de informática? No es que se trate de la contratación, son las condiciones de la contratación. Entonces, quien establece esas condiciones, la parte técnica, precisamente las condiciones técnicas, que eso es lo que significa el pliego de prescripciones técnicas, eso lo tiene que hacer personal facultativo. En este caso, de la propia Complutense, que imagino que tendrá su departamento de software propio y tendrá personal facultativo propio. Entonces, nos escamó muchísimo cuando vimos esto. Al principio no le dimos crédito, pero creíamos que era una firma falsa, un documento falso, hasta que lo cotejamos y vimos que efectivamente, que era una firma válida. Además, era una firma propia de la señora Gómez, no era ni siquiera una firma habilitada dentro de la propia Complutense. Entonces, nos escamó un montón. Claro, dicen ustedes que les escamó porque sintieron que había ahí una injerencia en su propio trabajo. Es decir, las condiciones de esos trabajos de adaptación del software tienen que ser firmadas, tienen que ser supervisadas por un ingeniero técnico y, por tanto, tienen que ser firmadas por un ingeniero técnico en informática. Hay ahí el delito, entonces, de intrusismo. Así es, pero es que el tema es que es incluso más grave porque abrimos el documento de prescripciones técnicas y, por lo que vimos, la señora Gómez exige como requisito de intrusión para dirigir el proyecto informático que se sea licenciado en económicas. Entonces, nos quedamos y dice, o sea, que además nos impide ejercer, como entonces ningún ingeniero técnico en informática puede dirigir esos trabajos, so pena de que no puedan licitar los trabajos por la Complutense. Entonces, además nos impide ejercer, que ya es el colmo. Y, Pedro José de la Torre, ustedes desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía, ¿qué hicieron cuando vieron esto, cuando vieron esta? En cuanto vimos esto, lo pusimos en conocimiento del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos de Informática y, a su vez, en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de la Comunidad de Madrid. Porque entendemos que, efectivamente, la Complutense no está en el ámbito andaluz, entonces excede nuestras competencias. Entonces, lo notificamos a ambas instituciones y, bueno, el Consejo General ha indicado que el competente es el Colegio de Madrid y el Colegio de Madrid indica que el competente es el Consejo General y ahí están todavía discutiendo quién es competente y para qué. Se están tirando la pelota entre el Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Madrid y el Colegio de Ingenieros Técnicos a nivel nacional, es decir, el Organismo de Coordinación Nacional. Efectivamente, nosotros nos dirigimos a la Junta de Gobierno de ambas instituciones, pero lo que nos ha escamado mucho es que no se han reunido las juntas de gobierno de ninguna de las dos instituciones. Son decisiones personales de ambos presidentes que se están tirando la pelota y en medio pues estamos nosotros. Y entonces, pues, acuden todos los medios de comunicación a nosotros para que aclaremos esto, pero que realmente los últimos competentes somos nosotros. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahora? ¿Ustedes están esperando alguna respuesta del Colegio a nivel nacional? ¿Pueden ustedes seguir trabajando en esa línea y elevar algún tipo de acción a los juzgados? ¿Cómo pueden actuar ahora? Nosotros en nuestra Junta de Gobierno nos planteamos en una de las reuniones que si no se hacía nada por parte de estas dos instituciones, someter a la Asamblea General la posibilidad de ejercer acciones legales para que no queden impunes los hechos. Como ya se han denunciado, pues ya declinamos esa posibilidad porque ya están en manos del juez de instrucción y ya determinará lo que tenga que determinar. ¿Aacciones legales contra la propia Begoña Gómez? ¿Contra 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 el intrusismo? ¿Contra el intrusismo profesional? Bien, esta es, entonces, la clave del software. ¿Tienen ustedes la clave del software y todo lo que tiene que ver con ese supuesto delito de apropiación indebida y con ese supuesto delito también de intrusismo? Porque el intrusismo que denuncia que puede haber el juez peinado se refiere exactamente a eso, a que ella firmó una serie de pliegos, una serie de condiciones sobre unos trabajos de adaptación del software a la universidad complutense que ella, como Begoña Gómez, no está autorizada a firmar. Tiene que ser una persona con la formación necesaria, con la formación académica necesaria, en este caso un ingeniero técnico de informática. Porque nos entienden un poco los profanos en la materia, el delito de intrusismo tiene dos modalidades que creo que se le imputan las dos por lo que he visto en prensa, que son el 402 del Código Penal y el 403. 402 indica que el intrusismo es la modalidad de realizar acciones correspondientes a un funcionario o a una autoridad sin serlo, que de hecho está penado entre uno y tres años de prisión, es el más grave de los dos, y el de intrusismo profesional típico que es el de realizar actos propios de una profesión sin la titulación académica habilitante para ello. Ese creo que tenía de 12 meses a 24 meses de multa económica, ese no implica prisión. Pero el grave es haber firmado eso sin ser funcionario. Entonces, luego a partir de ahí ya tenemos el tema del software que nadie lo ha visto y bueno, ahí tendrán que, me imagino que se le solicitará a la empresa licitadora el pliego, perdón, el pliego técnico, no, el proyecto técnico. O sea, me enseñaron al proyecto técnico del software, qué hace este software y qué características tiene, a quién se le han entregado, quién recibió ese software, porque la computiencia parece que indica que no le consta la asistencia del software. Entonces, quién recepcionó ese software cuando la empresa licitadora terminó los trabajos. Pues son preguntas que habrá que aclarar porque no son baladí. Ahí quedan esas preguntas. Pues muchas gracias, Pedro José de la Torre, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía. Gracias. Muy buenas tardes, de nada. Bien, Begoña Gómez, hoy de nuevo en el punto de mira.